El inconveniente lo tenía aproximadamente año y medio que empecé a visitar el urológico y pues estuve un año medicado y seis meses que estuve pues medicado sí, pero con la sonda. Sentí que no, iba a ir a orinar y la vejiga llena y no me salía. Entonces me tocaba irme por urgencias, me sondeaba y ya por último me dejaron la sonda, seis meses estuve y buscando por todos los medios lograr esa cirugía porque la verdad que me estaba ahí, me sentía muy incómodo, me sentía con nervios de de pronto que eso pasara a algo mayor. Y ustedes me llamaron y eso ya sí fue ligero que me llamaron, me programaron la cirugía, muy agradecido con todos, con el programa del gobernador Responde y todos sus colaboradores. La cirugía fue en el megacentro plinares, en la clínica Calculácer. Salió muy bien todo, toda la patología está muy bien, me siento muy bien, muy aliviado, gracias a Dios no tuve ningún inconveniente ni con la cirugía ni el cirujano también me dijo esta semana que no había de qué preocuparme, que todavía ha salido muy bien, que no tenía ningún problema. Le diría que me encuentro muy agradecido con él y con todos sus colaboradores, que no resistan, que el programa es muy bueno y que ojalá sigan adelante y Dios los bendiga y les ayude. Mil gracias gobernador por toda su colaboración.